¡Esto es Diciembre! ¡Aquí bien! Esta es la parrancha de los santillanos Vienen saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades En estos días alegres Traemos saludación A los hijos de Quisqueya Hermanos del corazón Virgen ciudad de Alta Gracia Librados de todo mal A la tierra del merengue A la tierra del merengue Queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Nuestra felicitación A la tierra del merengue Esa isla tan bendita Que todos queremos que siempre brille una estrella En este cielo antillano Que viva Borinquenbella Que viva Borinquenbella Y todos los borinquanos Deseando a todos mil felicidades Deseando a todos mil felicidades Que viva Borinquenbella Y la tierra del sol Y la rumba Y de las mujeres lindas Oh, virgencita del pobre Tú que eres tan bondadosa Cubre con tu santo mando Cubre con tu santo mando A esta tierra preciosa Esta es la barra de los santo mando Que viva Borinquenbella 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 ¡Viva Borinquenbella! ¡Viva Borinquenbella! Y les deseamos mil felicidades Miray e Atubel Llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades La sonora alquimia Les trae alegría Y felicidades Con sus melodías Mira, ya tuve, llegaron las navidades, y les deseamos mil felicidades. Mira, ya tuve, llegaron las navidades, y les deseamos mil felicidades. Mira, ya tuve, llegaron las navidades, y les deseamos mil felicidades. Los tamalitos, con la sonora, apretadito, bien sabrosito, ay que riquito, el cafecito, el habanito, los muñuelitos, y sabrosito, el chicharrón, bien sabroso, ay la sonora, de la alegría, mi mamita.